Una disputa familiar se registró en pleno Día de Reyes cuando un soldado de México liquidó a su esposa frente a su hija, el peor regalo que se le podría dar a una menor de edad. La policía dio a conocer que, tras realizarse una pelea en pareja, un soldado del ejército liquidó supuestamente a su esposa y lastimó a su hija de 12 años al interior de una casa ubicada en la unidad habitacional 4 Vientos en la Ciudad de México. Al entrar en sí por el terrible delito que cometió, el soldado llamó a los servicios de emergencia y explicó su versión de los hechos. La policía se trasladó rápidamente al lugar y vio a la mujer, identificada como Maximina, de 30 años, en la cama con dos heridas propinadas por un arma de fuego. A raíz de lo ocurrido, el soldado Filiberto Julián Hernández, de 38 años, que se desempeñaba como teniente de la Primera Brigada de Infantería Independiente en Ciudad de México, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Los paramédicos declararon que la esposa del soldado no contaba con signos vitales, por lo que fue inminente el arresto a la gente. La menor de edad que se encontraba en la vivienda y que recibió un duro golpe en la rodilla fue enviada a un hospital cercano a la espera de determinar el destino que tendrá con su familia. La policía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso, entregar el cadáver a la familia de la madre y designar lo que ocurrirá tanto con el soldado como con la hija. Fotografía Twitter con información de Noticaribe, periódico Zócalo y Gráfico Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!